Alison, gracias por toda la información que nos tienes el día de hoy y seguimos con esta importante entrevista hoy en este estudio de Más TV Producciones, haz con Don Javier Rico. Don Javier Rico, un tema importante que estábamos hablando extra micrófonos hace unos minutos y que nos escriben nuestros televidentes porque no ha parado de sonar el teléfono con mensajes porque están diciendo, Don Javier nos puede ayudar con esto, Don Javier nos puede ayudar con lo otro, porque se ve Don Javier la gestión y que desde lo comunal se puede ayudar, es el tema de la arbolea, la contaminación allí de este pequeño riachuelo que viene de mucho tiempo, que se han tocado puertas, que se ha hablado con el uno, con el otro y no ha pasado nada, pero sabemos que ya también vemos una luz al final del túnel con ese tema. Sí, lo que usted dice, Giovanni, pues, a ver, discúlpeme con la administración, pero ya lamentablemente la gente, o no lamentablemente, no sé cómo lo, la gente le dice a uno que es la alcaldía paralela, o sea, nuestro comité se volvó como una alcaldía paralela, ya vienen a nosotros esas acudir a solicitudes. Entonces, es así que unas personas líderes del sector de la arboleda y Juan Pablo II nos han abordado en días pasados para hablarnos del tema de esa contaminación terrible, de ese riachuelo donde pasan los niños del colegio de la arboleda hacia Juan Pablo, donde de verdad que es una desidia, Giovanni, es una desidia. Yo viví en el barrio de la arboleda cuatro años y nos dimos fuerte a la tarea de lograr a ver si se lograba descontaminar este tema de ese río, pero no fue posible, no fue posible, inclusive yo propuse canalizarlo porque ya era difícil, se limpiaba y a los tres días ya estaba lleno de colchones, vaquitas, de todo, uy, eso es una desidia. Yo creo que Giovanni ha hecho las tomas y ustedes los televidentes de ese sector saben lo que estamos hablando. Entonces, nos abordaron, nos dijeron que por favor les colaboramos, que nadie quiere tomar remedio a eso, ni Secretaría, discúlpeme la Secretaría de Ambiente, pero ni la CAR sigue esa contaminación. Entonces, nos fuimos, fuimos a hablar con el ministro de Ambiente y hicimos el contacto con la magistrada, la autora del tema de la descontaminación del río Bogotá, del Consejo de Estado, desde ahorita el Tribunal de Cundinamarca, la magistrada Nelly. Entonces, ella muy gentilmente nos atendió unos pocos minutos, pero nos dijo que quería saber del tema más a fondo y es así que le dejamos la solicitud tanto al ministro como a la magistrada y para el tema de esta descontaminación, a ver si nos autorizan, si nos autorizan que se canalice, definitivamente se canalice ese sitio, se siembren unos árboles, se eche tierrita encima. Bueno, yo lo hablo así tan fácil, pero ya hicimos unos, ya hicimos unas asesorías con los ingenieros y se puede hacer. Entonces, ya el ministro nos atendió hace ocho días sobre ese tema, la magistrada creo que nos atiende, la otra semana voy a ir hasta el Tribunal de Cundinamarca porque es una persona de armas tomar. Ella es la que está al frente de toda la descontaminación en el país, lo de la Varder Harmen es el tema, ella fue la que le dio plazo a la CAR para que se solucionara ese inconveniente y diera a Bile. Entonces, es la que nos va a ayudar con ese tema. Si ustedes se imaginan, semejante persona ayudándonos el tema y no sólo de la descontaminación, televidentes, lo que ustedes a bien tengan, mándenme la información. Ahorita les doy el número telefónico, así como hicieron los de la Arboleda y Juan Pablo, que ya vamos adelantando. Ya el ministro dio instrucciones a la CAR y ya han venido a hacer la visita técnicos de la CAR hacia ese riachuelo, les tengo esa buena noticia. Pero por favor, televidentes, me salieron varios magos, cuando casi lo logramos hace cuatro años, un ingeniero ambiental que no, 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 ¿cómo se le ocurre ir a canalizar? Déjeme que yo me encargo de que no contaminen. Y esta es la hora que ese señor no aparece por ningún lado y sigue la contaminación. Llevamos diez años. Entonces, ese es un buen avance, Giovanni. Nos va a atender la magistrada, le vamos a llevar otro documento, registros fotográficos, el ministro ya nos atendió, ya envió a unos delegados por ahí y estamos en buen camino, a ver si logramos que se nos canalice ese sitio para el bienestar tanto de los vecinos como de los niños que tienen que pasar de lado a lado. Ese sitio peligroso y ya malos olores y todo. Bueno, hablando y siguiendo por el mismo tema de contaminación, de residuos, de agua, ¿cómo va el tema del aspetar de una manera muy resumida, don Javier? ¿Qué ha pasado con esto? Pues otro tema, el tema del aspetar, esos recursos los sacamos nosotros, como les dije en entrevista pasada hace cuatro años, 14.500 millones con el ministro Vallejo. De hecho, ya de ahí han empezado una investigación que hizo el señor Montaño de la Arboleda, colocó la denuncia en la Contraloría y hay unos hallazgos que hay 7 mil millones embolatados. No se ha iniciado y no se… Ya fuimos a hablar con la CAR, ya fuimos a hablar con Néstor Franco y nos tienen que dar una solución de ese tema. Según el director de la CAR, de la Ciudad Fagrativa de la Provincial, nos decía que eso ya han llegado a sus manos el tema de la denuncia de la Contraloría y que ellos ya estaban mirando el dinero que lo estaban metiendo a una fiducia para iniciar el proceso. Eso es lo que nos dijeron, vamos a estar atentos de esa petar de Santa Marta, vamos a estar atentos de lo que nos diga… Se lo vamos a llamar a la magistrada, le vamos a llevar ese tema a la magistrada también para que ella nos ayude a mover ese tema, para que se dé inicio a esa petar que ya lleva cuatro años. Ojalá, y Joanito, yo le voy a pedir el favor que su merced esté al tanto también de la petar del barrio Cartagena que no vaya a resultar que también los dineros los desvíen para otro lado, porque es la descontaminación de las fuentes hídricas. Entonces, también va por buen camino, me dijo la otra semana a hablar con ella sobre ese tema, ese lago y sobre el tema de la petar, esos hallazgos son delicados. Pero según el director de la CARFACATATIVA, la plata ya la metieron a una fiducia debido a lo que se viene ahí encima, que es una investigación delicada. Entonces, tiene que llevar a feliz término este trabajo de esa petar. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, regresamos ya para darle toque final a esta entrevista esta noche con este líder facatativeño que, como ustedes lo pueden ver, no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, lo dicen los contactos, las reuniones que se han tenido, oiga, se puede gestionar desde lo comunal. Y si pues no lo hace la administración, pues nos toca a nosotros los ciudadanos también ponernos a trabajar por nuestra ciudad. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.